Chivas se mantuvo competitivo porque desde que inició el ciclo de Juan Pablo Alfaro siempre se tuvo clarísima la idea de juego. Gracias a eso es porque sin importar que Alicia Cervantes haya perdido muchos partidos por lesión, incluso por contagios de COVID, el equipo siempre ha estado peleando el uno o el dos de la tabla y por eso también es un grandísimo contendiente a ser campeón de ese torneo. Fácil porque Chivas tiene un equipazo, mientras generen por partido 10 o 12 jugadas claras de gol, aunque no esté Licha van a meter dos o tres y sobre todo porque tienen una de las defensas más sólidas de toda la liga. A pesar de la ausencia de Licha Cervantes durante este tiempo, Juan Pablo Alfaro supo ajustar bien la estructura de su equipo y por eso logró sacarle el mayor provecho a las jugadoras que tenía ante la ausencia de la goleadora de Chivas. Le falta recuperar dos cosas. La primera, la autoconfianza. Esa que se vio en el partido que le ganaron a Tigres donde parecía un equipo imparable y dos, recuperar el control de los partidos siempre sobre el final cuando parece que ya tiene una victoria, le terminan sacando el resultado, aunque también hay momentos en los que ya está por abajo del marcador y termina sacando a eso. Simplemente le falta recuperar eso, el control de los partidos. Cuando lo tenga, vamos a volver a ver a ese equipo arrollador de Milagros Martínez. Puede ser el exceso de confianza, además de que no sabe manejar los partidos. Ya van varias ocasiones que tienen ventaja en el marcador y se ven igualadas o les dan la vuelta. Milagros Martínez debe trabajar mucho en lo mental. A Juárez le falta recuperar la confianza y enfocarse más en el objetivo, ya que se viene el cierre de Liguilla y todos los equipos quieren entrar a la fiesta grande, por lo que aumenta la competencia.